Función administrativa Función administrativa es una de las funciones que se derivan del Ius Imperium del Estado, tal cual como sucede con la función legislativa, la función jurisdiccional y la función gubernativa. Debemos entender como función administrativa el ejercicio de las atribuciones que la norma, o sea, la Constitución y la ley, le reconoce a una entidad administrativa. Por lo tanto, cuando una entidad administrativa impone una sanción, impone una medida cautelar, otorga una licencia de funcionamiento u otro título habilitante, reconoce un derecho, etc., está ejerciendo esas atribuciones que la ley le ha otorgado. Por lo tanto, está realizando función administrativa. La función administrativa es realizada por las diferentes entidades de la administración pública. Y no olvidemos también que la función administrativa se expresa a través de diferentes formas jurídicas, como por ejemplo el acto administrativo, los actos materiales, el acto de administración interna, los reglamentos y los contratos administrativos. La función administrativa puede ser delegada a un tercero privado, puede ser autorizada, concedida o delegada a un tercero privado. Por lo tanto, si este tercero privado, ya sea por autorización, concesión o delegación proveniente de la ley, realiza función administrativa, va a ser considerada como una entidad de la administración pública y en la medida que su naturaleza privada lo permita, se puede aplicar en él la ley del procedimiento administrativo general. Gracias.